Bueno, ahora estamos haciendo otra grabación en otro de los caminos de este hermoso lugar y aquí a lo lejos se ve una cascada. Me estoy acercando un poquito. Como se pueden ver en estos momentos, es cuando está bajando el agua que era congelada en la parte de arriba de los Alpes y si nos vamos un poquito más hacia arriba, se ven las nubes que las están cubriendo, las casas tan increíbles, miren esta parte tan bonita, las flores, el color de las rosas es realmente impresionante, los malvonios, pueden observarlos, es una cosa realmente preciosa. Bueno, pues este, vamos a seguir caminando por estos lugares tan bonitos, ¿sí? Y ahora vamos a ir hacia la parte de abajo, vamos a ver qué nos encontramos. Seguimos con las construcciones de madera, la estamos viendo. Hago lo posible por ir grabando a mi paso. Aquí viene un coche, bueno, de ladito, y bueno, aquí vemos un caminito. Aquí un señor que va pasando, que pueden observar hacia arriba. Qué cosa tan, tan increíble y bella. Bueno, pues vamos a seguir hacia la parte de abajo. Nos vamos caminando. Mientras no venga un coche, pues vamos a seguirle. Y ya se acabó este hermoso lugar lleno de murales en sus casas, de flores, de... ¿De qué más les digo? De leña. Y seguimos escuchando hacia los lejos. Ahora está la canción de Amor, Amor. Y me estoy sintiendo como en México con las canciones, todo lo entiendo. Y bueno, lo más increíble es que estoy disfrutando, independientemente de las canciones, el conocer este lugar, que pertenece, dice, Salsa de Pinerolo, Salso. Ese es un lugar de minería, ¿sí? Es un gran patrimonio cultural. Y voy a ver qué más podemos encontrar. Y bueno, lo importante de este lugar también es un lugar que tiene mucha música, mucho folclor, el ambiente también del esquí. Y vean cuánto está en la nieve, lo pueden aquí observar, cómo se cubren las montañas, cómo son los bosques, ¿sí? Realmente es un encanto en el ambiente y en el deporte, ¿sí? Y aquí me estoy acercando un poquito al mapa que tienen. Y bueno, lo fantástico de este lugar son los famosos murales que se han encontrado en las diferentes casas, que bueno, son recuerdos de las personas que viven en este lugar, con su bandera de la Occitania. Bueno, esta foto precisamente la saqué en la parte superior, ¿sí? Y luego seguimos viendo otro lugar, ¿sí? Donde se dice que se encuentra también la iglesia de la natividad. No sé exactamente dónde está, pero bueno, es lo que se ve. Posiblemente acercándonos, les acerco aquí, ahí es donde se encuentra la iglesita. Y bueno, esto viene siendo la comune del lugar, ¿sí? Y esta comune, hasta el año de 1863, conserva sólo el nombre de salsa, que es una, es una, una, como les puedo decir, viene de una palabra latina, Salicha y Salicetum, ¿sí? Que indica una, un probable origen botánico por la abundancia de Salichi. Es una localidad muy abundante con la presencia de numerosos terrenos. Ya para el año de 1892, se habla de que esto fue totalmente histórico, ¿sí? Y que se porta una gran adquisición para la comune de Praly, o sea, para su delegación, ¿ok? Y este fraccionamiento fue fundado en el año de 1928. Y ahora, esto también se va a incorporar, ¿sí? Este lugar de salsa se incorpora como autónomo en el año de 1947. 47, más o menos, tiene, en este valle germano o alemán, que se llama Van Giermaska, son sobre 1,210 metros. Miren cómo están las casitas. Y realmente está increíble, ¿sí? Y bueno, también se dice que se extraen muchas piedras de la minería, que va a caracterizar esta región, este territorio del talco y de la escorominera. Ok. Aquí también se encuentra un museo regional de la minería, en este vale de la Germáska. Y también invita a todos a disfrutar la belleza de este hermoso lugar, que creo que han venido ustedes conmigo acompañándonos. Y bueno, quiero en esta ocasión darles a conocer un poquito de este domingo, de esta fiesta que están haciendo para ayudar precisamente a la conservación de estas casas, de estos pueblos, de ayudar a las personas que lo necesitan. Y donde está realmente, para donde ustedes quieran ver, es una cosa realmente impresionante. Bueno, pues, con esta los saludo y les mando un beso, un saludo, esperando que pronto podamos seguirnos viendo a través de estos videos. Saludo a México, a mis amigos de Sudamérica, Centroamérica, a los de Europa. Y bueno, pues, hasta la próxima. Un beso. Se despide con cariño, Rosy. Chao. Chao.